New Music Día y noche ando pensando en ti Algo en la vida me señala que eres para mí Es imposible poder describir De igual manera estoy seguro que te pasa a ti Tú me gustas tanto De una manera poquito anormal Y aunque no me creas Con hechos te voy a demostrar Tú me gustas tanto Y aunque no me creas Esta noche te voy a enamorar Yo sé, bebé Que te emocionas cuando ves esa llamada en tu cel Y sé también Lo nervioso es que tú te ves cuando te paso a recoger Quema niña, que si conmigo estás tranquila Y si te atreves, yo te complasco Lo que quieras, pues tú bien sabes que aquí me tienes Quema niña, que si conmigo estás tranquila Y si te atreves, yo te complasco Lo que quieras, pues tú bien sabes que aquí me tienes Tú me gustas tanto De una manera poquito anormal Y aunque no me creas Con hechos te voy a demostrar Con hechos te voy a demostrar Tú me gustas tanto Y aunque no me creas Esta noche te voy a enamorar No sé qué haría sin tu amor Me pasaría extrañando tu piel Y si te vas, dame más de una razón Para esconderme en la cupida otra vez Mami, por la noche yo me acuesto pensando en ti Imaginando tantos cuentos pero es que al fin Tal vez puedo salir yo perdedor En el juego del amor que no suele mentir